Hola mis niños bienvenidos una semana más a este recurso adicional este día vamos a crear algo muy entretenido pero antes de decirles qué es vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy este día vamos a necesitar nuestro cuaderno nuestro lápiz el elemento estrella del día de hoy son entrevistas o libros viejos o proyectos donde podamos recortar tijeras y pegamento y material para decorar sobre todo para resaltar podemos usar nuestras rayolas o algún marcador negro una vez que ya tenemos todo el material por aquí cerca vamos a empezar vamos a la obra en esta ocasión antes de pasarnos a nuestro cuaderno vamos a ir a la plataforma vamos a abrir el icono de en clase y vamos a girar la ruleta de esta manera vamos a saber exactamente qué tema nos va a tocar y de ahí vamos a realizar un dibujo ya en nuestro cuaderno giramos para que nos toque una estación y en esta ocasión me tocó animales ya que tengo la estación ahora sí me voy a ir a mi cuaderno y voy a colocar los datos nombre completo título y vella justo abajo del resorte como mi estaciones animales vamos a realizar un diseño simple sencillo pero grande obviamente respetando la estación que nos haya tocado en esta ocasión a mí me tocó animales y voy a realizar unos flamingos algo así ahora para la decoración vamos a necesitar revistas muchas revistas específicamente en las revistas vamos a buscar las hojas que tengan mayor cantidad de los colores que necesitamos como por ejemplo los flamencos son rosas y yo encontré estas dos hojas que tienen mucho color rosa no importa que en el color rosa haya letras ya que éstas las vamos a recortar voy a iniciar por eliminar de mi hoja rosa esos cuadritos que no necesitamos pues tienen otro color diferente una vez que ya tenemos las hojas seleccionadas vamos a empezar a cortar los cortes son completamente libres pueden ser triángulos cuadrados rectángulos pueden ser todos uniformes o bien pueden ser una mezcla de diferentes figuras ustedes van a elegir recuerden dependiendo de la hoja que hayamos seleccionado antes de cortar debemos eliminar los colores que no necesitamos y también muy importante si encontramos diferentes tonalidades de un mismo color mucho mejor yo encontré dos tonalidades de rosa ahora voy a pasar a decorar voy a colocar el pegamento en el área que va a ir decorada del color rosa iré colocando los papelitos de manera salteada no necesariamente tienen que estar digamos muy acomodados porque la idea es que coloremos con los recortes entonces podemos colocar recortes encima de los que ya pusimos la idea es que no quede ningún espacio en blanco incluso si algún recorte que queramos poner no queda o la forma no ensambla la podemos cortar para que quede exactamente en su lugar ahora voy a tomar una hoja de un color diferente voy a repetir el proceso voy a hacer cuadritos rectángulos diferentes figuras y voy a decorar los espacios que yo quiera de ese color en este caso el color que yo seleccione es un color más clarito como un color piel haré lo mismo con todos los colores que mi diseño necesite como el color negro el color blanco el color piel el color rosa todos los colores que necesite y para la decoración del fondo yo seleccione que quería mi fondo completamente azul entonces busque dos tonalidades de azul y antes de pegar corte las hojas para tener diferentes cuadritos diferentes figuras de las dos tonalidades fui pegando en todo mi cuaderno hasta llenar todos los espacios recuerden que la idea es que jueguen con las tonalidades y sobre todo recuerden que pueden empalmar los recortes nos aseguramos que quede todo bien pegado y para asegurarnos que nuestro diseño quede bien resaltado voy a marcar el contorno con un marcador negro y nos va a quedar algo así cuando el resultado les haya gustado muchísimo le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias que tengan muy bonito día cuídense mucho y les envío muchos muchos besos bye bye